Señor Dios nuestro, tú hablas tu palabra y ella nos reta a responderte. Tú hablas tu palabra y ella reúne juntos a los que están dispuestos a escuchar. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su parroquia digital. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre contigo y con tu familia. Demos gracias a Dios por concedernos el don de la vida y en este día, jueves 30 de septiembre del 2021, encomendémonos a Dios, rezando la coronilla de la Divina Misericordia y digamos, Gracias Señor por mi familia, gracias por todo lo que me has dado, gracias por este mes que vamos a terminar. Me sigo poniendo en tus benditas manos para que intercedas por mí, para que seas siempre tú mi guía, para que seas siempre tú quien me acompañe. En este día también, que la iglesia celebra a San Jerónimo, doctor de la iglesia, le pido a él, que le pida a Dios, que a todos nosotros, nos prenda o contagie ese amor suyo, tan inmenso por la Sagrada Biblia, por estudiar, por amar y practicar la palabra de Dios. Bendice a Dios, bendice a todos los que en este mundo entero, bendice a todos los que en este mundo entero, se dedican a conocer y amar el Libro Santo, que es la Sagrada Escritura. Para esta coronilla, ofrezco mi oración, por todas tus intenciones, tus necesidades, tus familiares enfermos, para que Dios les envíe pronto su salud. Me uno a las intenciones de cada una de las personas que nos han dejado sus comentarios. María de Benítez, Carlos Benítez, por toda la familia Benítez, para que gocen de salud. Adela Morales, familia Ortiz Cruz, Hugo Ortiz, Lupita Reynoso, Josefina Jaramillo, Lidia Calzada, Salival Todano, María Bellami, Arcelia Martínez, Néstor Morales, Zenaida López, Zenaida López, Abel López, Alicia Caballero, María Barrios, Elsida Reyes, Guadalupe Pérez, Lilian Sánchez, Isabel Dumas, Abel Alejandro, Familia de la Cruz Gutiérrez, Elena Capiz, Fernando Luis, Alexis Rojas, Laura Marisol, Daniela Rojas, Blanca Morillo, Mari Díaz, Norma Salas, Carmen López, Víctor Santos, Silvia Sánchez, Marisela Huerta, Janet Ramírez, Belén Martínez, Familia Vargas Osorio, Familia Guzmán Contreras, Familia Contreras Pérez, Familia Flores Contreras, Yasmín Carrillo, Teresa García, Familia Sánchez Contreras, Silvia Sánchez y Tere Torres. Que la gracia, la paz y el amor de la Divina Misericordia estén contigo. Te invito para que recemos estos momentos tan maravillosos junto a la Divina Misericordia. Vamos a pedirle por las intenciones que ya hemos escuchado y también por aquellas que están en tu corazón. Y si necesitas más oración, escribe por favor tus intenciones en los comentarios. Ahora sí, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, dulce Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, divina misericordia, escucha por favor esta coronilla que hago en honor de ti y atiende a mis súplicas. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh, divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero yo soy el padre sergio te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla amén amén y ahora permíteme darte la bendición que el señor esté contigo y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre contigo con tu familia y en el mundo mundial yo soy tu amigo y servidor el padre sergio gracias por habernos acompañado bendiciones a todos y que dios me los cuide que maravilloso darnos cuenta que ahí estaba dios en medio de la tormenta abrazándonos a todos nosotros amén